Entonces, hay aquí una muestra de colaboración institucional muy importante. No es frecuente ver a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda colaborando con nuestros colegas de salud, pero lo que ha sido nuestra experiencia es que cada vez que lo hacemos logramos grandes resultados y eso nos alienta a seguirlo haciendo. Lo hicimos en este caso, lo hicimos en el caso de la norma 051 y encontraremos otros espacios para seguir colaborando, para que la economía, las finanzas y la salud encuentren espacios de colaboración con tan buenos resultados. También decir que México apoya las iniciativas multilaterales en todos los campos, que nuestro apoyo a la Organización Mundial de la Salud es tan importante como el que hemos manifestado en mi terreno, en la Organización Mundial del Comercio, que creemos que el sistema multilateral es un sistema que no sólo beneficia a México, sino México beneficia a otros, es un sistema que permite que alcancemos los mejores resultados. Y hoy, frente a la pandemia, tenemos que fortalecer a los organismos multilaterales, es una vía para encontrar una vacuna, una solución farmacológica, es el camino del multilateralismo y la cooperación.